Fuerteventura Dunas y arena, ulana y soledad Sobre tinda y atrae el viento Arcanos desde el mar Con un conjuro de libertad Amor, futuro y paz Por la Gomera Sirva la estrella Cedro y albreza Úrganos de basalto cantan Nuestra unidad Coge el guarapo y ven a brindar En esta Navidad Vamos, cantemos Somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llegó Navidad Bajo las labas de Lanzaroto Duerme un corazón En su latir cantan mi voz Los novios de Mojón Y cerca nubia en bares de sal Sus velas tumban el sol Apunta al nublo por Gran Canaria El paso de mi andar Por los barracos donde habita El alma del Faicar Fuebas pintadas con mazapán Reguna la vida Vamos, cantemos El alma del Faicar